Otras autoridades no han sido la excepción y también han tenido que hacer muchas adaptaciones a la manera en la que trabajan. Se ha tenido que hacer cierta reorganización, priorizar servicios, hacer muchas adaptaciones. En el informe de protección judicial que hicimos desde X Justicia para las Mujeres, hicimos una evaluación de cómo se había hecho esta reducción de servicios y más tomando en cuenta que del otro lado tenemos otro problema. Además de la contingencia, tenemos un problema ya viejo que no es nada nuevo, el problema de la violencia familiar que están enfrentando las mujeres. Un problema que en el contexto de la contingencia, ante la medida quédate en casa, ha crecido, se ha agudizado y este quédate en casa ha aumentado los riesgos para muchas mujeres. Solo para señalar un poco de qué tamaño es el problema, los últimos datos que tenemos del mes de marzo, que es el mes en el que ya arrancó esta respuesta, arranca la medida, quédate en casa, se implementa esta contingencia. Tenemos 20.200 carpetas de investigación que se han abierto por violencia familiar. Este da un promedio de 27 carpetas que se abren cada hora. Esto ya es un aumento del promedio que tuvimos en los meses de enero y febrero antes de que empiece la pandemia, donde registramos un promedio de 23 carpetas cada hora. También, por más que se ha negado, creo que es muy notorio el aumento en las llamadas que se han estado recibiendo en la línea 911 por violencia contra las mujeres. Tenemos en el mes de marzo un aumento de más de 22% y 64% aumento comparado con el mes de marzo del año anterior. Entonces, tenemos prácticamente dos problemas. Por un lado, tenemos más violencia, tenemos un aumento en la demanda para los servicios de las autoridades de justicia. Pero, por otro lado, tenemos un contexto más difícil, más complejo para operar y para seguir realizando los servicios que está ofreciendo el Poder Judicial, entre otras autoridades. Entonces, hemos invitado hoy día aquí con nosotros, representantes de tres poderes judiciales, de Nuevo León, como decía, de Coahuila y de Oaxaca, que son uno de los tribunales que mejor fueron evaluados, por cierto, en el informe de desprotección judicial. Queremos escucharlos, queremos de su propia perspectiva oír cuáles han sido los retos, pero también cuáles han sido algunas de las principales lecciones. Crear un espacio donde podemos tener un intercambio de ideas, donde nos podemos escuchar y que pueda quizá algunas buenas prácticas que podemos identificar de manera colectiva, ver cómo se puedan replicar quizá en otros tribunales en el país. Entonces, me gustaría ya abrir espacio al diálogo. Voy a reiterar algunas reglas. Hemos decidido dividir el espacio en tres bloques. Van a ser participaciones breves de unos cinco minutos para dejar un poco de tiempo para intercambio directo con todas las personas que nos están siguiendo y que podamos responder también algunas preguntas. Para todas las personas que nos están siguiendo a través de Zoom, Facebook o YouTube, por favor, cualquier pregunta que se hace, principalmente en la plataforma Zoom, por favor, dejarla que esté abierta en el chat general y que puedan contestarla todas las, y ver todas las personas, todos nuestros participantes. Entonces, vamos a abrir el espacio con la primera pregunta. Me gustaría iniciar, doctora Mirna, con usted, si nos puede compartir la experiencia del Poder Judicial de Nuevo León. Con la pregunta, un poco, si nos puede compartir dónde ustedes identifican algunos de los principales obstáculos que han enfrentado como Poder Judicial en garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en este nuevo contexto que estamos viviendo. Adelante, doctora, por favor. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, Ana, Pecova, muchísimas gracias. Y soy portadora de un saludo personal del magistrado Francisco Javier Mendoza Torres. De verdad, les manda muchos saludos y me encargo de manera personal que así lo hiciera. ¿Cuáles son estos principales obstáculos? Dos, fíjense, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la violencia se incrementó, la violencia contra las mujeres se incrementó en un 600%. Correctamente lo decía Ana. Además, estamos viviendo no solo la pandemia del COVID-19, sino también la pandemia contra las mujeres, las niñas y esto que es la violencia. Se decía cuando se presentaron por la ONU los objetivos sostenibles, que una de cada cinco mujeres había vivido violencia. Pero ya ahorita los números son una de cada tres, que de una manera hemos vivido un tipo de violencia. Y cuáles son estos principales obstáculos fue que también tenemos que atender como se atendió en el acuerdo número 6 del diagonal 20, el acuerdo en conjunto. La protección del personal que estamos, que contamos cada uno de los poderes judiciales. Y otro de los principales obstáculos, ¿cómo le llegamos a esa mujer que se ha incrementado muchísimo, pero aquella que por vivir precisamente en qué edad, cumplir precisamente el quédate en casa, no puede hacer la denuncia? ¿Cómo? Fíjense bien, porque también tenemos que pensar en eso, los poderes judiciales. ¿Cómo se resuelve el problema de los no migrantes o los migrantes digitales o los no nativos digitales? En todo eso tenemos que pensar, entonces, sí, y como ya lo vamos a revisar en los siguientes cuestionamientos de este conversatorio, ¿cómo atender aquella persona, aquella mujer en el caso específico, que no es digital, que no es nativo digital, que es migrante digital y que además tiene pavor por todo lo que le está pasando? Entonces, estemos conscientes de estas dos pandemias que estamos viviendo. Y, ¿se acuerdan de la recomendación número 33 de la CEDAW 2015? ¿Verdad, Ana? Y entonces, ¿qué decía? Eliminar las trabas en la infartición de justicia. Y el principal obstáculo es ahora una pandemia que nos obliga a quedarnos en casa todas y todos, que nos obliga a resguardarnos, que nos obliga hasta internamente cuidar a nuestro personal de cada uno de los poderes judiciales. Y que nos obliga a tener, entonces, esta visión, estas innovaciones tecnológicas que desde el 2015 fueron perfectamente señaladas por la recomendación número 33 de la CEDAW. Entonces, el mundo va a ser diferente, dicen, y creo que tendríamos que trabajar todas las personas para que este mundo sea diferente. Y uno de los principales obstáculos es que debemos de fomentar la corresponsabilidad del ámbito doméstico, que ahorita se está evidenciando, que quizás no hemos hecho lo suficiente. Hablar de corresponsabilidad del ámbito doméstico es hablar de uno de los graves problemas que ha generado el sistema patriarcal. La carga más fuerte la tenemos las mujeres y eso lo tenemos que resolver. ¿Por qué comento todo esto? Porque va implícito toda esta pandemia, porque creo que tan importante es la pandemia del COVID-19, como tan importante es la pandemia de la violencia contra las mujeres. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, doctora. Creo que nos pone importantes asuntos sobre la mesa. Justo se me hace muy interesante que menciona la recomendación de CEDAW, y todas las obligaciones que tenemos que se nos hicieron para agilizar el acceso a la justicia para las mujeres y cómo esta crisis nos pone entre nuevos retos. Se hicieron avances en algunas cosas, pero esta pandemia trae sobre la mesa nuevas cosas. Y como dice, probablemente muchos de los retos quizás se nos van a quedar. No se van a ir tan pronto. La otra cosa también que rescato es la necesidad también de ir pensando en prevención. Todos estos asuntos de cómo se hacen las tareas dentro del hogar, las labores de cuidado, mucha de la cual carga cae sobre las mujeres. Si algo nos señalan los datos, es justo esto. Que los hogares en los que se reparten las tareas del hogar entre mujeres y hombres son los hogares con más bajos índices de violencia. Tenemos, nos quedamos la tarea y me gustaría que profundicemos un poco más, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer desde los poderes judiciales justo en un contexto donde una gran parte de la población no tiene acceso a internet o no sabe cómo utilizar el internet, no sabe cómo utilizar la nueva tecnología? Entonces, ¿qué podemos hacer en este contexto para acercar los servicios que se ofrecen desde los poderes judiciales? Con la misma pregunta, me gustaría ahora darle la palabra al magistrado presidente del Poder Judicial de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez. Magistrado, adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los nuevos, los principales obstáculos que en su tribunal ha identificado en el enfrentamiento de esta crisis que nos trae COVID-19? Adelante, por favor. Tiene cinco minutos. Muchas gracias, directora Ana Bekoa y gracias por la invitación. Saludo con efecto a la doctora Mirna Elia García de Nuevo León y es un gran honor para mí conocer vía virtual y espero que sea personalmente al magistrado presidente de Coahuila, Miguel Media Yuco. Gracias. Yo considero que en todo el mundo existen problemas estructurales y, por supuesto, en Oaxaca no hay excepción. Y son problemas estructurales que se agudizan en situaciones de crisis como la que estamos viviendo actualmente derivado de la pandemia del COVID-19. Y en este tipo de situaciones de crisis, los que resultan más afectados precisamente son esos sectores sociales en situaciones de vulnerabilidad, de manera particular me refiero a las mujeres, en los que se afectan de una manera un tanto diferenciada y desproporcionada también sus derechos y se niegan, entre otros, fundamentalmente el acceso a la justicia. En el caso particular del estado de Oaxaca, vivimos obstáculos propios de su realidad específica y concreta. Ustedes tendrán conocimiento de que Oaxaca es uno de los estados en los que se encuentra una mayor presencia de población indígena. Nuestra constitución del estado reconoce 16 pueblos indígenas y de ahí derivan 16 lenguas con 179 variantes lingüísticas. Esto representa un problema para la administración de justicia porque en cada uno de los asuntos o procedimientos judiciales en los que interviene un indígena existe la necesidad, se presenta la necesidad y la obligación del estado de que intervenga un intérprete y un traductor pero tomando en cuenta la orografía tan particular que tiene Oaxaca y las dificultades de comunicación y de manera particular las telecomunicaciones en muchos lugares en donde existe o se encuentra la sede de los juzgados o tribunales pues existen dificultades para acceder a la tecnología y de manera particular al internet y eso nos impide que en ese tipo de procedimientos judiciales pues se puedan llevar a cabo actuaciones a través de videoconferencias en los que intervengan precisamente intérpretes y traductores que asistan a la parte considerada como una persona indígena. Este es un principal obstáculo que vivimos propio de la realidad de Oaxaca. Otra cuestión que ha dificultado la administración de justicia es que en Oaxaca todavía no existe la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y en consecuencia no disponemos de un cuerpo suficiente de asesores jurídicos de tal modo que los procedimientos judiciales en los cuales intervienen mujeres como víctimas si bien es cierto que se designan, se les nombra defensoras o defensores públicos no se acude, no se cumple con el requisito de nombrar asesores jurídicos especializados y esto finalmente lleva a que en el juicio de amparo que al final se promueve se concede el amparo para mandar reponer el procedimiento a efecto de que se nombren asesores jurídicos que no disponemos de manera suficiente. Considero yo, podría señalar este como otro obstáculo que ha impedido satisfacer un servicio de administración de justicia en términos legales y constitucionales en beneficio de las mujeres. Creo que este es un tema sobre el que debemos trabajar de manera coordinada a las instituciones del Estado para lograr que se cree precisamente este órgano que resulta ineludido. Otro tema con el que quiero concluir, dada la brevedad del tiempo, es el relacionado con la cultura patriarcal tan fuerte que vivimos en términos generales en el Estado, pero de manera muy particular en las poblaciones indígenas. Junto con estas construcciones sociales y culturales relacionadas con el estereotipo de género, considero que estas concepciones culturales finalmente son las que determinan el sentido de una decisión. Más que los hechos relevantes, más que los acontecimientos que en un momento dado debaten las partes, muchas veces son estas creencias, estos prejuicios y estos mitos los que influyen y trascienden en el sentido de una decisión judicial. Y en ese aspecto nos corresponde a los poderes judiciales y de manera particular y muy enfática, desde que tomé posesión del cargo apenas en enero de este año, vamos a desarrollar una intensiva formación y capacitación de nuestros jueces en materia de perspectiva de género. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, magistrado presidente. Creo que con mucha claridad nos expone los retos de un Estado intercultural, como el Estado de Oaxaca, donde además de la falta de acceso a servicios y la dificultad de acceder a servicios digitales, internet, también tenemos retos con la necesidad de servicios a lenguas indígenas, también la falta de asesores jurídicos especializados. Creo que todos son problemas que probablemente estábamos sospecho arrastrando desde antes, pero que ahora se agudiza su efecto en el contexto que estamos viviendo. Vamos a seguir conversando sobre estos asuntos. Ahora me gustaría darle la palabra al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, el magistrado presidente Miguel Felipe Meri Ayup. Por favor, magistrado presidente, si nos puede compartir los obstáculos que han estado enfrentando en su tribunal. Adelante, por favor. Claro que sí, qué gusto saludarlos, estimada Ana Pecova. Muchas gracias por la invitación. Doctora Mirna García, un saludo también muy afectuoso a usted y al presidente del tribunal. Magistrado presidente Eduardo Pinacho, también qué gusto conocerlo y saludarlo por esta vía. Espero saludarlo pronto. Y un saludo también a todos quienes están atendiendo esta convocatoria en este modo de webinar. A ver, me parece que antes del COVID, antes de esta pandemia, México ya atravesaba por una agenda de género, por una agenda de violencia muy importante. Recordarán ustedes el 9 nadie se mueve, a la cual este Poder Judicial se sumó en toda su expresión a ese día, a esa manifestación. Veníamos tratando ese tema y estaba en la agenda de todos los medios, pero sobre todo de todas partes del país. En este sentido, nos aborda el COVID 10 días después y tenemos los poderes judiciales que seguir prácticamente más o menos de lo que la Suprema Corte de Justicia inició, que fue declarar los días inhábiles y empezar por una suspensión de un mes y así posteriormente la fuimos postergando. ¿Qué pasó durante todos estos meses? Es decir, ¿cómo atendimos este nuevo reto? La crisis. Desde la perspectiva de género, para nosotros, significa atender en todo su contexto a las mujeres y las niñas. No solo a los hechos que motivan la intervención del Poder Judicial, sino todas estas condiciones que venimos hablando de vulnerabilidad, de acceso a oportunidades, su nivel de riesgo, pero sobre todo su nivel de desigualdad. En este sentido, si ahora en esta contingencia nos ponemos esos lentes de género que nos permitan conocer e identificar las desigualdades que viven las mujeres y niñas en su condición de vulnerabilidad, sin duda tendríamos algunos indicadores como los siguientes. El aumento de la violencia familiar. Esto derivado del confinamiento, que bien lo señalaba la doctora. El ámbito de la violencia que sufren las mujeres cambia la vida comunitaria que sufren en la calle al ámbito familiar. Lo señalaba el magistrado. Y tercero, que me parece a mí el punto clave en este momento. El acceso a la justicia se dificulta al no poder acudir ante las autoridades dado el aislamiento. Y en muchos de los casos, al encontrarse permanentemente en su domicilio con el agresor. ¿Qué está pasando? Están subiendo las llamadas en el 911, pero están bajando las denuncias en términos, ¿sí? Están bajando las denuncias. Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hicimos nosotros dentro del...? Hemos implementado algunas acciones. A ver, la atención 24 horas en nuestras redes sociales y la línea de WhatsApp que incorporamos del Poder Judicial, 844-277-5774. Esa es una línea en donde estamos atendiendo y asesorando a las mujeres que así lo requieren por esta vía. ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos una aplicación para que en el teléfono entonces podamos tener una aplicación donde se puedan comunicar con seguridad con nosotros. Tercero... Segundo, perdón. La coordinación estrecha con las autoridades de primer contacto con las mujeres. Como suena aquí en Coahuila, el Poder Ejecutivo tiene, bajo su ascripción y desarrollo, cinco centros de justicia y empoderamiento para las mujeres. En esos cinco centros de justicia ustedes pueden encontrar ministerios públicos, psicólogos, para atender toda la problemática que en esta materia se da. Tercero, la no suspensión de labores en los temas urgentes como han sido los temas en materia penal y familiar. Coahuila, desde el primer día que declaramos días inhábiles y sin que corran plazos ni términos, determinamos guardias y determinamos cómo iban a trabajar los jueces penales y familiares para atender cualquier tema de violencia familiar, cualquier tema de violencia de género. Nada menos ayer hubo, en este fin de semana, un incidente fuerte, delicado, contra... donde perdieron la vida tres personas a manos de dos feminicidas, tres mujeres en la ciudad de Torreón. Entonces, estos temas los estamos atendiendo así. El fortalecimiento de la unidad de género del Poder Judicial, que es una unidad que tenemos nosotros generada aquí, pero sobre todo también, miren, antes de que entráramos en la pandemia, había sugerido la creación de los juzgados especializados en violencia familiar. Un juzgado especializado en violencia familiar tiene que estar donde tiene que ser un juez penal acreditado para atender temas penales y familiares, donde se garanticen tres cosas, tres temas. Primero, la seguridad de las mujeres y sus hijos, la seguridad de ellas, ¿sí? Segundo, lo que tiene que ver con los alimentos provisionales. Y tercero, la custodia provisional. Esto lo ha venido trabajando con el Instituto de las Mujeres del Gobierno de Coahuila, en un nuevo modelo que estamos diseñando. Nos agarró el tema del COVID, pero efectivamente estamos ya en la primera fase, que será lo que llamamos la certificación de los jueces penales, para que entonces un solo juez pueda determinar cuestiones de carácter, esté acreditado para determinar cuestiones de carácter penal y además familiar, sin revictimizar a la mujer. No tiene que ir entonces a lo penal a una medida y a lo familiar a otra. Un solo juez lo va a poder hacer. Entonces, esas han sido, en concreto, las primeras acciones que hemos venido desarrollando, otras que están en marcha, como les digo, la creación de estos juzgados especializados de violencia familiar, que dentro de pronto estarán ya en marcha. Muchas gracias, mi primera participación. Muchas gracias, magistrado presidente, por compartirnos todos los esfuerzos que se están haciendo dentro de su tribunal. Me da gusto que mencione a los centros de justicia para las mujeres, que son una de las principales políticas que tenemos en el país para garantizar el acceso a la justicia a mujeres que principalmente enfrentan violencia familiar. Desde luego, creo que Coahuila es de los estados con más centros de justicia y ha sido muy interesante toda la experiencia desde ahí. Me parece interesante también la idea que pone sobre la mesa de juzgados especializados en violencia familiar que recortarían todos los recorridos de las mujeres que hacen dentro de lo que les decimos labirintos judiciales. Les agradezco a nuestros tres ponentes que hayan sido tan disciplinados con los tiempos y que han sido tan respetuosos. No he tenido que intervenir con la tarjeta del tiempo. Muchas gracias. Me gustaría ir a la segunda pregunta que tiene que ver ya más dentro de este contexto tan complejo donde se ha tenido que hacer una priorización. No podemos pretender que todo sigue igual. Y donde se ha tenido que hacer una selección, una de las cosas que vimos en el seguimiento que dimos en el informe de desprotección judicial fue justo la necesidad de priorizar algunos servicios y solo seguir ofreciendo servicios esenciales en este periodo. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes cuáles han sido los servicios que dentro de su tribunal han decidido mantener en este contexto tan complejo y con esta capacidad reducida. Vamos en el mismo orden. Doctora Mirna, si le puedo dar la palabra a usted para que nos comparta la experiencia del Tribunal de Nuevo León. Por favor. Muchísimas gracias, Ana. Primero, además de reiterar el saludo del magistrado presidente para ustedes, presidentes, los saludo y es un honor compartir este conversatorio con usted, con el magistrado presidente Eduardo Pinacho. Qué honor de conocerlo por esta vía. Tendremos la oportunidad de conocernos. Igualmente, magistrado presidente Meri, Miguel Meri, qué gusto. Y bueno, primeramente, el 18 de marzo se emite el acuerdo en conjunto, el acuerdo de los plenos, de ambos plenos, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, el número 6. Y en donde se enlistan, pero lo más importante es que lo podemos encontrar en la página, en donde se enlistan los, cuáles son los servicios, las guardias, vamos a permanecer en guardias en este periodo, comprendido del 18, en aquella, se señaló del 18 de marzo al 19 de abril de este año. Y enfocamos en materia familiar, en materia penal, ya las órdenes de protección, etcétera, en materia familiar, actos prejudiciales relativos a la separación provisional de cónyuges, separación cautelar de personas, en este caso también depósito de menores, medidas cautelares que importen riesgo hacia todos los menores de edad y hacia aquellas personas que debemos de la protección por ser víctimas de violencia familiar. Las debidas órdenes de protección, la demanda de juicio de alimentos, así como la consignación y la entrega de billetes. Este servicio siempre permaneció, lo cual quedó en evidencia en desprotección, que correctamente y de veras, cuando yo me enteré, inmediatamente le di difusión. Y en este caso, pues salimos evaluados en el segundo lugar de las diversas entidades federativas. Nos faltó darle publicidad a las rectificaciones de las órdenes de protección emitidas, solicitadas a la gente, a la gente del Ministerio Público, a la Fiscalía. Eso sí lo estábamos haciendo, pero por alguna razón no quedó la publicidad o la evidencia de que sí lo estábamos haciendo. Pero fíjense nada más lo importante, yo creo que es una nueva forma de tomar todas estas evaluaciones de las asociaciones civiles, de cómo esto nos debe de servir para poder nosotros decir qué es lo que tengo que rectificar y además qué es lo que tengo que revisar. El acuerdo en conjunto número 8 nos ha permitido, le llamamos justicia a distancia. Vuelvo otra vez a repetir la recomendación de número 33 de la CEDAW y en algunas no se correrán los términos, van a realizar emplazamientos y notificaciones vía remota y urgentes, vamos a autorizar videollamadas con los secretarios, en el propio portal del Tribunal Virtual se van a recibir notificaciones electrónicas como ya teníamos mucho de estar haciéndole, se van a expedir copias certificadas electrónicas que es algo interesante, el boletín volverá a publicarse a partir del 6 de mayo y fíjense las restricciones que tenemos que tomar con respecto de acudir personalmente y esto lo estamos haciendo hasta para el propio personal. No se permite comprar alimentos, o sea, salir y ya una vez que entraste tienes que salir hasta tu horario completo, etc. Esto, yo le diría desde el punto de vista académico de la investigación de aportaciones científicas, un paso más hacia la justicia electrónica. Un paso más hacia la justicia electrónica. Lo más importante de esto es que le dimos una serie de publicidades que va a ser, lo voy a señalar en la siguiente pregunta. Un paso más hacia la justicia electrónica que también debe de considerar los no nativos digitales y este paso más hacia la justicia electrónica como oficialía virtual, como solicitudes de notificaciones, como edictos virtuales y algo que es bien importante que es la convivencia, el cumplimiento con la convivencia, con los progenitores, las y los progenitores que se tiene que dar desde el centro de convivencia familiar. Que esto incide invariablemente en las obligaciones que tenemos que hacer. Y otro paso más interesante que es hacia esta justicia alternativa virtual, esta nueva forma de poder buscar una solución de los mecanismos alternativos también de manera virtual. Como estamos haciendo este conversatorio. Entonces, qué gran oportunidad nos debe de dejar esta pandemia de poder entonces asumir el reto de qué es lo que tenemos que avanzar. Es importante también señalar que Nuevo León tiene mucho tiempo de estar manejando la llamada justicia terapéutica, en donde también tenemos dos jueces, un juez penal y un juez familiar revisando. Pero acuérdense que la recomendación número 33 dice no a la utilización de mecanismos alternativos en violencia de género en contra de las mujeres. pero ¿cómo tenemos nosotros entonces que decir sí siempre y cuando se cumpla esto, 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 esto? El reto es importante y también lo tenemos que asumir con responsabilidad. Es cuanto. Muchas, muchas gracias doctora. Gracias por hacer este recuento de todos los servicios que decidieron mantener dentro del tribunal en estos momentos de contingencia y también por mencionar todos los retos en cuanto a comunicar hacia afuera, pero también mucho de la comunicación interna también que igual se ve afectada y ha tenido que cambiar a raíz de la situación que estamos viviendo. Magistrado presidente Pinacho, le dirijo la misma pregunta, si nos puede compartir un poco en el tribunal de Oaxaca cómo se tomó la decisión y qué servicios quedaron subsistentes en este periodo. Gracias. Gracias Ana Picova. Quiero comentarte o quiero comentarles que los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ante todo tuvieron conciencia de que nos encontramos ante una situación realmente grave, crítica, en la que debíamos proteger dos bienes fundamentales. De manera específica me estoy refiriendo a la salud y a la vida misma, no solo de los trabajadores, sino de todos los usuarios del servicio judicial. Y, por otro lado, también tuvimos conciencia de que debíamos establecer medidas y tomar acciones para garantizar el acceso a la justicia, sobre todo de manera particular y prioritaria a sectores históricamente vulnerables como las mujeres, las personas indígenas o personas de la tercera edad. Por esa razón, hemos dictado en forma conjunta ambos órganos, cinco acuerdos plenarios que considero han sido pues los necesarios, los razonablemente procedentes para enfrentar esta situación. En principio, debo reconocer de que no fuimos tan bien calificados por X justicia, pero ese diálogo que queremos establecer con organizaciones de la sociedad civil, nos ha permitido tomarlo como parámetros y referencias para establecer una serie de estrategias de carácter institucional. Y, en principio, comentarte que, si bien es cierto, suspendimos labores, fue una suspensión de labores o de actividades jurisdiccionales y administrativas, pero de carácter parcial. No estamos ante una paralización absoluta del sistema de justicia en Oaxaca. No. En realidad, establecimos solamente medidas para limitar el servicio público judicial. Y, en este sentido, dimos prioridad al tema familiar y al tema penal relacionado con violencia por razón de género. En este sentido, quiero comentarte que, si bien se estableció o acudimos a una categoría amplia, general, que los jueces de todo el Estado debían atender de una manera inmediata y urgente todos aquellos asuntos que, en un momento dado, representaran una gravedad para la integridad y para la subsistencia de las personas y de manera particular para las mujeres. En este sentido, de una manera ejemplificativa, solo de una manera ejemplificativa, se estableció que los jueces de materia familiar quedaban obligados para atender de manera inmediata, sin mayores trabas y obstáculos, todos aquellos asuntos relacionados con juicios de alimentos, órdenes de protección, peticiones relacionadas con la guarda y custodia de menores, separación de cónyuges, peticiones relacionadas con convivencia familiar en materia familiar y en este sentido quiero comentarles que en este lapso de contingencia los juzgados familiares del Estado han atendido 632 asuntos emitiendo 37 órdenes o medidas de protección, 33 solicitudes de convivencia familiar y 218 relacionados con el pago de alimentos. En materia penal, los juzgados de control han llevado a cabo 406 audiencias relacionadas con asuntos urgentes. 316 de esas audiencias se han llevado a cabo de manera presencial y 90 a través de plataformas electrónicas. en este sentido creo que sí es interesante destacar que de ese total de audiencias 406 audiencias urgentes 193 están relacionadas con asuntos de violencia por razón de género. Esto es el 47.5% de asuntos urgentes atendidos por los juzgados y tribunales del Estado de Oaxaca están relacionados con violencia por razón de género. Estamos hablando casi de un 50% para darnos cuenta de la magnitud que tiene este problema. Por otro lado, el Fondo para la Administración de Justicia que es el órgano administrativo encargado con la recepción y el pago de pensiones alimenticias ha atendido un total de 190 operaciones de pago de certificados o transferencias o operaciones electrónicas de diferente índole relacionados con los alimentos. En cuanto al creamos por allá también un área que está relacionada con la atención telefónica, aprovecho la oportunidad para establecer, para hacer público el número, es el 800 719 2232 denominado Justicia T, que no sólo es un área para recibir quejas y denuncias, sino que toma, tiene facultades para tomar las decisiones correspondientes para atender a estos asuntos. Esto significa, pues, de que el Poder Judicial del Estado de Guajá no está paralizado, por el contrario, tomamos las medidas adecuadas, más convenientes, para atender asuntos tan sensibles como los relacionados con la violencia por razón de género. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, magistrado presidente, por compartirnos con tanto detalle, con datos y todo, ¿no?, cómo es la situación en su Estado y cuáles son los asuntos a los que se les ha dado prioridad. me gustaría aprovechar aquí a felicitar al Tribunal de Oaxaca que se tomó muy en serio la crítica que estábamos haciendo en el informe de desprotección y de hecho ha sido una muy linda colaboración donde decidieron a raíz de este informe a revisar el acuerdo o más bien el comunicado, cómo se comunica, qué servicios se están ofreciendo para las mujeres que están en riesgo y que están enfrentando una situación de violencia. Nos dio mucho gusto la colaboración y poder contribuir a que sea un poco más claro el comunicado y que llegue de manera más eficiente a las mujeres que necesitan esta información. Tiene toda la razón en todo lo que dice sobre violencia familiar. Ya era un problema, ya provocaba cierta saturación del sistema a tal grado que la violencia familiar es el segundo délito que más llega a nuestras autoridades de justicia. Entonces, nada más ahorita tenemos encima toda la dificultad de contar con menos recursos y de que tengamos más casos de violencia. La misma pregunta le dirijo magistrado presidente Mary para que nos comparta por favor cuáles fueron los servicios que decidieron mantener en el tribunal de Coahuila. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. A ver, el Consejo de Salubridad General dijo y determinó que la impartición de justicia es una actividad esencial y frente a esta circunstancia que vivimos nos obliga a los tribunales superiores de justicia del país a buscar como sí e implementar estrategias que nos permitan dejar subsistentes la protección y el acceso a la justicia a las mujeres concretamente con el tema que estamos tocando. Nos obliga a innovar, nos obliga a privilegiar sin duda alguna con esta innovación pues la vida de los justiciables a cuidar en principio eso, segundo a la vida de los litigantes y también la de los propios servidores públicos. Como señalaba primero dejamos las guardias permanentes en materia familiar. ¿Qué temas fueron? Hicimos un acuerdo del Consejo de la Judicatura en donde señalamos con mucha precisión algunos de manera iniciativa cuáles eran los puntos urgentes como pudiera ser la recepción y pago de alimentos, órdenes de protección, separación de personas, depósito de menores, medidas precautorias en materia familiar, todas estas de manera enunciativa más no limitativa privilegiando sobre todo aquellas dejándole a criterio del juzgador aquellas que pongan en riesgo la vida, la integridad de las mujeres y de las niñas en este caso. El Instituto Estatal de Defensoría Pública ha permanecido con guardias trabajando generando asesoría, lo mismo el Centro de Evaluación Psicológica. Desde el primer día le señalaba yo a los servidores públicos que son días inhábiles y que efectivamente no corren plazos ni términos, pero son días laborables, son días en donde tendríamos que sacar el trabajo en casa y donde no podemos eximirnos de esa responsabilidad. Por eso les puedo decir que entre el 19 de marzo y el pasado 10 de mayo se han realizado 148 audiencias en materia penal por delitos relacionados con violencia de género, 17 por videoconferencia y 8 en llamada telefónica. A esto se suman también audiencias presenciales. El total de audiencias que hemos desarrollado como Poder Judicial en Coahuila son 864. El 10 de abril realizamos el primer juicio abreviado a través de un modelo de videoconferencia en donde todos los intervinientes estuvieron en puntos distintos. Esto fue algo muy interesante y de verdad de mucho reconocimiento para quienes lo implementamos en el ámbito de la oralidad penal. Decirles también que implementamos un buzón de depósito de demandas. No teníamos este modelo. Me parece que tenemos un gran reto los tribunales superiores de justicia y hay unos tribunales que ya tienen muy encaminado lo que significa el juicio en línea, la firma electrónica, las notificaciones, así. Nuevo León está muy avanzado en ese esquema. Por ser vecino, conozco un poquito más de su caso. No conozco concretamente el caso del magistrado presidente Pinacho en el estado de Oaxaca. Pero estamos avanzando en eso. Entonces, a nosotros nos obligó a que en el ámbito, en la dirección de innovación e informática, a generar rápidamente lo que tiene que ver con el mejor uso y un uso mucho más moderno e innovador del programa que tenemos en materia familiar, mercantil, civil, en este caso también, el ámbito penal trabaja perfectamente bien. Es importante señalar que en este tema del rezago podemos decir que para el día 18, el día 18 de mayo, nosotros estaremos vamos a declarar la reactivación de las actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial de Coahuila y lo vamos a hacer paulatinamente y bajo ciertos protocolos de actuación. Este lunes próximo 18 vamos a ir abriendo los juzgados para que puedan ir trabajando. Yo he venido diciendo que esta enfermedad del COVID no tiene fecha de caducidad. El día 20 de mayo no se termina. El día 20 de mayo tenemos que seguir viviendo con esto y saber qué tenemos que implementar. Y bien lo decía la doctora Mirna, pues tenemos que incorporar muchos de los esquemas digitales a esta parte, ¿no? Entonces, es así como tenemos que, como el COVID nos ha puesto a revolucionar y a trabajar muchísimo en la innovación digital para poder incorporar lo digital a la imparción de justicia en estos tiempos. Por lo tanto, vamos a emitir casi mil sentencias y cuatro mil quinientos acuerdos de asuntos que ya estaban en trámite y en el buzón de depósito de demandas. Allí se depositan las nuevas demandas. Entonces, llega el abogado, la deposita en un sobre, le ponemos una etiqueta, le pone un celofán, ¿cómo se llama? Y lo deposita un plástico y lo deposita en un depósito transparente. Lo recibe la oficialía de partes, lo sistematiza, lo entrega al juzgado que le corresponde en turno, pero va a empezar y se va a erradicar hasta el primer día hábil que va a ser el día 18 de este mes. Las salas colegiadas igualmente están trabajando. La sala colegiada civil, familiar y mercantil de la ciudad de Saltillo integrada por cinco magistrados tiene el compromiso de que para el próximo lunes no tendremos rezago. Igual la sala regional con sede en el Distrito Judicial de Torreón, cinco magistrados también integran esa sala. La sala penal que está aquí con, es una, la sala regional es una sala colegiada que ve los cuatro temas civil, familiar, mercantil y penal y la sala colegiada penal de aquí sede en la ciudad de Saltillo también tiene el reto de establecer cero rezago en sus, en la emisión de las sentencias. Además, estamos junto con USAID creando un plan. Establecimos tres puntos con USAID. A ver, uno, ¿qué acciones se han implementado en materia penal en beneficio y en el tema concretamente de violencia familiar o violencia de género? Dos, ¿qué nos faltaría para que el sistema de justicia penal funcione bajo esta circunstancia? ¿Sí? Bajo esta emergencia. Y tres, ¿qué necesitamos para que así funcione? ¿Cuáles son las necesidades entonces que tendríamos? Y sobre eso tuvimos una reunión muy interesante con USAID con el licenciado Alejandro Ponce de León y estamos por, hicimos un ejercicio así a través de videoconferencia muy interesante en un esquema de consulta y de preguntas y así podemos obtener un plan que a la brevedad vamos a dar a conocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Creo que hay una, hay una coincidencia en cuanto a los servicios que se han priorizado en este contexto. Una cosa que escuché en las tres ponencias fueron órdenes de protección, las medidas de protección, pensión alimenticia y también los centros de convivencia familiar fueron justo las cosas que también tomamos en cuenta en el informe. Creo que una cosa que sí nos quedó claro es que la mayoría de los tribunales sí vieron la necesidad de estos servicios, los reconocieron como servicios esenciales, pero donde el reto fue un poco mayor fue en cómo se comunica hacia la ciudadanía, cómo se comunica a las mujeres que necesitan estos servicios, que estos servicios siguen siendo disponibles. Entonces, es en esta dirección la siguiente pregunta donde los quiero preguntar cuáles son los mecanismos de difusión de información que están implementando en este contexto para hacerles llegar esta información a la ciudadanía, a las mujeres específicamente. Les pido nada más vamos a hacer una ronda breve porque nos han llovido preguntas, tenemos muchísimas preguntas para cada uno de ustedes, entonces vamos rápidamente porque tenemos esta y nos gustaría tener todavía otra pregunta antes de abrir los comentarios y las preguntas de todas las personas que nos están escuchando. Entonces, doctora García, por favor, rápidamente si nos puede platicar un poco sobre los mecanismos de difusión que utilizaron para acercar la información sobre los servicios que siguen ofreciendo a las mujeres. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ana. Tenemos que aprovechar la sociedad de redes. Entonces, ¿se acuerdan cuando iniciábamos a hablar de sociedad de la información, sociedad del conocimiento? Y wow, viene el impacto de la sociedad de redes. Y en esta interconexión aprovechamos los acuerdos 6, 7 y 8, acuerdos en conjunto como ya los manejamos. y preparamos una serie de trípticos que en este caso ya los trípticos no son necesariamente en papel. Entonces, y 6 videos. Todo esto utilizando no nada más el WhatsApp, sino las redes. Y fíjense lo interesante. Las redes sociales, Facebook, Twitter, lo interesante es que se replique para poder llegarle a todas las personas. Les solicito que pongan el video, nada más tú preparamos 6. En los trípticos y en los videos va como un diagrama de flujo paso a paso por oficialía virtual. Uno, el usuario hace esto, lo comentaba el magistrado Meri, nosotros también lo tenemos, pero se los explicamos que es lo más importante. Tú vas, ahí está, tomas, etcétera. Por favor, Miguel, la proyección en este momento del video, no sé si va a ser posible, Ana. Tenemos 6 videos, solo les voy a mostrar uno. Ahí va, ahí va, doctora. Gracias. Gracias. Atendiendo la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en el Poder Judicial de Nuevo León, hemos tomado medidas extraordinarias para retomar de manera gradual el servicio público de impartición de justicia como actividad esencial. Se han adoptado una serie de acciones para proteger la salud e integridad de nuestros empleados y de la población en general, además de garantizar la continuidad de la labor judicial con el uso de la tecnología, así como de infraestructura informática con la que contamos. El propósito es que solo asistan a las sedes judiciales quienes tengan real necesidad y no cuenten con medios electrónicos. Como parte de las acciones jurisdiccionales, se mantiene la suspensión de términos y plazos legales para las partes, sus abogados y terceros del 6 al 31 de mayo de 2020, exceptuando los plazos constitucionales en materia penal y de justicia para adolescentes. Se reanudan las labores a cargo de las autoridades judiciales quienes deberán emitir sus resoluciones y sentencias. La celebración de audiencias, tanto en los procesos judiciales orales como en los de modelo escrito, que inician o se encuentren en trámite, podrán efectuarse a distancia por videoconferencia en todas las materias. Respecto a la presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos por vía electrónica o en su defecto a llegarlos físicamente con anticipación. Las entrevistas con el personal para preguntar por algún asunto podrán llevarse a cabo por videollamada o vía telefónica en el juzgado respectivo. Poder judicial del Estado de Nuevo León. Así también tenemos, les decía, son seis videos, medidas sanitarias, el de convivencia familiar, que es las medidas que les estaba diciendo de utilizar la tecnología en videoconferencias, buzón de oficialía, demandas y promociones electrónicas y notificaciones electrónicas. Estos tienen una plena difusión. Fíjense, estamos dando una serie de conferencias en línea. Ayer que yo tengo la oportunidad de escuchar a mi compañero de juez de impartir la conferencia, mando por error y me manda inmediatamente qué se le ofrece, qué necesita. Y entonces, esto significa que desde las redes sociales estamos atendiendo qué necesitamos, qué se le ofrece y bueno, siempre todo esto en vía de poder, de perfeccionarlo para escuchar ahora las preguntas que vienen al respecto, pero sí muy comprometidos y comprometidas a poder entonces tener las puertas abiertas como todo poder judicial debe de tenerlo en un buen sistema de impartición de justicia y pues buscando elevar el índice de credibilidad en la impartición de justicia en México. Es cuanto. Muchas gracias, muchas gracias doctora. Felicidades por el video también. También aprovecho para agradecer a todas las personas que nos están siguiendo por las distintas plataformas. Tenemos muchas, muchas preguntas. Agradezco a cada una y vamos a tratar de responder lo más que podemos. Magistrado presidente Pinacho, la misma pregunta para usted. Los mecanismos de difusión en un estado donde además de la falta de acceso a internet también un estado intercultural donde los retos en cuanto a comunicación también probablemente van a ser distintos. Adelante magistrado. Muchas gracias. En el poder judicial del estado de Oaxaca hemos tenido presente una como verdad como un dogma lo siguiente. En situaciones como la que estamos viviendo situaciones de aislación en el aislamiento y en contextos de violencia resulta fundamental resulta ineludible el acceso a la información. Por esa razón es que realizamos un conjunto de acciones con el propósito de poder comunicarnos con la gente y en principio lo que elaboramos fue una guía de acciones del poder judicial del estado para la prevención y atención en materia de violencia de género ante la contingencia del COVID-19. Este documento muy es una herramienta o ha sido una herramienta muy práctica muy sencilla muy sencilla asequible para toda persona para la persona sin ninguna relación con el mundo jurídico con los conceptos jurídicos a través de la cual hacemos saber cuáles son los procedimientos cuáles son los actos cuáles son las medidas cuáles son las áreas o las instituciones a las cuales pueda acudir para terminar con una situación de violencia la llevamos de la mano y es que nosotros consideramos que cuando una mujer sabe a dónde dirigirse es cuando se está estableciendo una base que muchas veces puede representar la diferencia entre la vida y la muerte a veces el riesgo es tan alto un riesgo al que se encuentran expuestas en un momento dado ante la incertidumbre de a dónde me dirijo qué puedo hacer en ese momento tan especial puede quedar sometida a un daño irreversible por esa razón es que consideramos que era necesario hacerle saber a todas las personas cuáles son los recursos o los mecanismos jurídicos que puede hacer valer para terminar con una situación de este tipo a través de esta guía creo que se reduce la necesidad de recorrer las diferentes instituciones públicas para obtener una asistencia de protección y con ello también se les evita posibilidades de contagio en ese tránsito en ese caminar que tienen que ir en búsqueda de protección por otro lado también el saber a dónde tengo que dirigirme implica reducir tensiones implica reducir también la incertidumbre de qué va a pasar conmigo y por esa razón creo que la guía que elaboramos y que se distribuyó de una manera masiva muy importante ha contribuido al conocimiento de las personas acerca de todos estos mecanismos que el Poder Judicial y otras instituciones ponen a disposición de las personas por eso en la misma guía se contempla un apartado de los directorios telefónicos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de las Mujeres entre otro tipo de actores estratégicos e instituciones por otro lado a estas acciones que estamos o hemos estado relacionando también le dimos amplia difusión en el canal de televisión del Estado en el canal público canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en el portal de internet del Poder Judicial del Estado consta también toda esta información consta el directorio constan estas posibilidades de procedimientos y mecanismos constan los acuerdos y sobre todo un aspecto importante en ese portal aparece publicado el rol de guardias presenciales que se encuentran día a día precisamente y valga la redundancia presentes en cada uno de los juzgados del Estado también el Poder Judicial edita mensualmente el boletín electrónico género justicia y derechos humanos como un elemento de reflexión de estudio de análisis de toda esta problemática por la que hemos estado trabajando por otro lado hemos acudido a las redes sociales de una manera también muy importante como Facebook Twitter YouTube a través de los cuales hemos difundido tanto las acciones como la publicación de estos roles de guardia que existen en cada uno de los tribunales y finalmente quiero hacer alusión que un medio de comunicación muy importante y muy útil ha sido la creación de esta área que denominamos Justicia T a través de la cual la gente puede llamar para recibir la información que en un momento dado requiere Muchas gracias Muchas gracias magistrado presidente Gracias por recorrer todos los canales que han utilizado para difundir la información sobre los servicios que siguen ofreciendo creo que pone sobre la mesa un asunto muy importante la necesidad de utilizar lenguaje ciudadano sencillo porque actualmente uno de los problemas que tenemos es cómo puede navegar una persona sin preparación jurídica en nuestro sistema de justicia felicidades por la guía y todos los otros esfuerzos que han realizado magistrado presidente Mary le paso la palabra para que nos comparte cuáles han sido los mecanismos de difusión que han utilizado en el poder judicial de Coahuila adelante por favor muchas gracias con mucho gusto a ver el tribunal superior de justicia de Coahuila se ha abierto no solamente a lo que se llama la constitución de prestar o brindar una justicia pronta y expedita sino también hay cinco grandes valores que hemos agregado nosotros en nuestro acuerdo el principio tiene que ver con una justicia abierta transparente innovadora profesional y además que sea medible la manera en la que iniciamos a hacer esta justicia abierta y esta justicia transparente fue abriendo las propias discusiones del pleno las propias sesiones del pleno del tribunal superior de justicia se transmiten hoy en vivo a través de las redes oficiales del poder judicial entonces en vivo se pueden transmitir desde noviembre del año pasado este es uno de los aspectos que nos permite comunicarnos con la sociedad en general tenemos más de 300 a 500 personas que siguen las sesiones del pleno del tribunal superior de justicia que además se quedan en la red en el facebook en el twitter con la liga que viene ahí y este es un canal de comunicación que seguimos no encuentro otro canal de comunicación más efectivo que las redes sociales y los propios medios de comunicación así que hemos implementado igual que nuestros compañeros de Oaxaca y de Nuevo León mecanismos pues también sobre todo muy accesibles con videos como el de cómo usar el buzón digital por ejemplo ustedes lo pueden ver en la página del poder judicial ahí viene cómo utilizarlo y es de manera muy sencilla muy gráfica que permite a cualquier persona poder ir a depositar una demanda y hacerlo y saber cómo entonces decía yo las transmisiones en vivo del pleno próximamente serán el pleno de las salas además también las redes oficiales de las propias de los propios medios digitales ya señalaba yo la línea de Whatsapp hace un momento cuando iniciamos la plática y sobre todo generé una reunión virtual con los colegios barras asociaciones de abogados tuve una sesión como de unas tres horas a través de una videoconferencia desde esta desde esta oficina de la presidencia del tribunal en donde con los abogados de las distintas regiones pude escuchar sus propuestas sus requerimientos y así yo también decirles qué está haciendo el tribunal que hemos implementado pero de manera directa en un contacto pues ahora sí como que de participación ciudadana ¿no? este incorporamos ya en el primer juicio realizamos el día de ayer el primer juicio digital en materia constitucional se presentó una una acción de inconstitucionalidad en contra de un decreto que que presentó el señor gobernador el mes pasado y esta se llevó todo absolutamente por un medio digital y entonces dentro de este procedimiento el magistrado instructor Luis Efren Ríos abrió un procedimiento de Amicos Curi en donde pudo primero generar una invitación para que quien tuviera deseo de participar en una discusión abierta sobre si era constitucional o no el decreto emitido por el ejecutivo estatal lo pudiera hacer sin que fuera vinculante su determinación para la toma de decisiones de los magistrados entonces han sido ejercicios de participación ciudadana interesantes que también en esa manera y en esa medida en la que los poderes judiciales sepamos escuchar a los actores sociales y sepamos interpretar cuáles son las necesidades que se viven cuando depositas una demanda o que se viven cuando no te prestan el expediente o que se viven cuando sí tienes agilidad en el cuando sí tienes un buen juzgador o una buena juzgadora en esa parte es muy importante escucharlos y sobre todo poderles transmitir lo que tú estás haciendo pues si no lo haces y no te vinculas no van a saber qué acciones estamos realizando como tribunales por lo general los poderes judiciales estaban cerrados hay que abrirlos a la sociedad y hay que abrirlos también en el face to face en el cara a cara con la sociedad para encontrar de aquí para allá lo que estamos implementando y de allá para acá lo que se requiere generar como una política pública judicial muchas gracias muchas gracias magistrado Mary le agradezco todo lo que nos comparte de su tribunal creo que desde luego el buzón de demanda creo que es una práctica muy interesante ya tenemos algunas preguntas comentarios al respecto y estoy segura que va a haber interés de más tribunales a replicarla también ofrecer a los tres tribunales y decirles que todos los videos que están utilizando para llegar a las personas llegar a las mujeres con muchísimo gusto los vamos a seguir difundiendo en nuestras redes justo estamos buscando hacer estas alianzas entre el poder judicial sociedad civil todo para que llegue de manera más eficiente más ágil esta información tan necesaria a las personas que la necesitan vamos a dar paso a la última pregunta les pido por favor si podemos hacerla en tres minutos las respuestas para que ya pasemos a las preguntas y esta es una pregunta muy concreta muy específica a raíz de todo lo que nos estaban comentando hasta ahora que nuevas prácticas han tenido que implementar para proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia para las mujeres algunos de ustedes ya mencionaron algunas cosas y podemos hacer un repaso muy breve doctora García le cido en el mismo orden primero el espacio a usted quiero aprovechar estos tres minutos y decirles la perspectiva de género es una conversación apremiante tenemos mucho tiempo de estarlo diciendo y como conversación apremiante tenemos que elevar el índice de credibilidad en la impartición de justicia en México específicamente en un grave problema que es la pandemia de la violencia de género en contra de las mujeres tenemos que retomar y releer como poderes judiciales la recomendación número 33 de la CEDA tenemos que retomar como poder judicial el objetivo sostenible número 5 tenemos que retomar la jurisprudencia número 22 del 2016 pero déjeme por el poco tiempo que tengo establecer preceptos normativos neutrales si la sociedad es patriarcal nuestro derecho es patriarcal miremos eso ambos presidentes han comentado estos lentes violetas estos lentes violetas que si no lo asumimos con responsabilidad no nos permite ver y no crean que es de mala fe pero tenemos que ponernos unas lentes violetas en donde podemos identificar como dice la jurisprudencia elementos para juzgar con perspectiva de género estos preceptos normativos neutrales en donde tenemos que identificar estas disposiciones internacionales que ya tenemos obligación de cumplir y estos compromisos para poder erradicar estos obstáculos para un sistema de justicia con perspectiva de género con utilización de tecnologías y con lenguaje lo comentaba Ana con lenguaje ciudadano ahorita se comentaba transparencia transparencia para qué y tendríamos que uno de los retos importantes es el observatorio de sentencias cómo evaluarnos con un observatorio de sentencias ciego de cómo hemos estado incorporando esta perspectiva de género como conversación como conversación como en este conversatorio apremiante gracias Muchas gracias doctora por esa invitación a una reflexión un poco más profunda sobre lo que significa juzgar con perspectiva de género o no además de que tengamos una justicia transparente ciudadana accesible gracias magistrado presidente Pinacho por favor algunas nuevas prácticas que han tenido que implementar para poder proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia a las mujeres en este contexto Sí Ana con mucho gusto yo considero que de la crisis del conflicto de una situación de peligro de vivencias de esta naturaleza considero yo que se sacan las mayores lecciones y lo que podemos deducir de esta situación relacionada con la pandemia es que el sistema de justicia debemos mejorarlo debemos rediseñar las instituciones judiciales con el propósito de garantizar ante situaciones como la que estamos viviendo garantizar el derecho de acceso a la justicia sobre todo de sectores sociales vulnerables y en este sentido considero yo que una de las medidas que deben implementarse en los poderes judiciales y de manera particular en el estado de Oaxaca es la modernización del sistema judicial incorporando los beneficios que puede procurar la tecnología y lo vimos en este momento lo llevamos a cabo en esta situación hasta donde fue posible llevar a cabo practicar las audiencias que anteriormente eran necesariamente vía presencial física personal para transitar a un sistema de videoconferencias esta posibilidad tecnológica también la vemos y la establecimos en las convivencias familiares cuando no era recomendable por el interés superior del menor no era recomendable que tuviera una convivencia personal con sus progenitores acudimos y establecimos la posibilidad de que para no limitar ese derecho de convivencia pudieran llevarse a cabo a través de una videoconferencia pretendemos ahora ante esta situación aprovechar lo que en un momento los abogados en Oaxaca por lo menos rechazaron las notificaciones electrónicas cuando se estableció en nuestro código la posibilidad de llevar a cabo las notificaciones de manera electrónica muchos de los abogados quizás de mi generación y anteriores rechazaron esa posibilidad por la inseguridad que les provocaba ahora estamos aprovechando esta coyuntura y establecimos un área para el registro de las firmas electrónicas que en este momento se está concediendo como servicio creamos esta área de atención y resolución telefónica como justicia y creo que son medidas que han constituido una herramienta muy útil para enfrentar una situación como la que estamos viviendo gracias muchas gracias magistrado pinacho muy interesante lo que nos comenta sobre la necesidad no solo de adaptar ahora los servicios en este contexto de crisis sino la necesidad de ir pensando en cómo rediseñamos nuestro sistema de justicia y algunas de estas cosas adaptaciones hemos visto la necesidad de ellos incluso antes de que haran que esta crisis magistrado presidente mary el tribunal de coahuila algunas nuevas prácticas que han tenido que implementar para poder garantizar el acceso a la justicia para las mujeres muchas gracias pues muy concretamente la primera práctica que tenemos que emprender y que tuvimos que emprender aquí es que todos nuestros jueces nuestras juezas estén capacitados en el tema de juzgar con perspectiva de género y se pongan esos lentes violeta para poder ver este contexto como lo hemos venido señalando y en ese sentido abrimos un campo por ejemplo en el área del apartado de sentencias de la página del poder judicial en donde se pueden ya ver las sentencias que tienen ese contenido de juzgar con perspectiva de género muy específicamente eso ¿cómo es que revisamos esas sentencias? bueno a través de la unidad de derechos humanos y de género se hace una revisión constante de todas estas sentencias entonces si ha sido un gran reto poder poder aprender todos a juzgar con esta perspectiva y podernos capacitar no todos tienen esa visión ¿verdad? entonces hay que poner esos lentes para que se pueda juzgar así ¿qué otras prácticas hemos venido haciendo? ya lo decía bueno las guardias de atención urgentes en el ámbito penal y familiar todas las actuaciones en asuntos que involucren la libertad de incluir las preliberaciones también han sido acciones que hemos venido realizando también a través de medios digitales se ha priorizado en materia penal las audiencias que ponen fin al proceso como procedimientos abreviados de acuerdos reparatorios todos los órganos jurisdiccionales y administrativos están autorizados para atender asuntos urgentes publicando números telefónicos en cada sede ya lo platicaba el buzón de depósito de demandas el dictado de todas las sentencias de acuerdos pendientes también las audiencias por medio de videoconferencias convivencias familiares por videoconferencia no te presto a mi hijo ¿no? bueno cuando menos quiero verlo ahí si no puedo tener esta convivencia y entonces autorizar esto como una medida también de este tiempo y de esta circunstancia recepción de promociones en oficialías de parte miren ustedes a partir del día de ayer hasta el viernes se empiezan a recibir las promociones ya de los asuntos que están en proceso las demandas nuevas se van a recibir a través se siguen recibiendo a través del buzón de depósito de demanda pero las promociones las empezamos a recibir del 11 al 15 ¿sí? ¿cuándo las vamos a cuando van a empezar a correr los plazos y los términos hasta el 18 pero yo no quiero esperarme hasta el lunes para que me caiga un bombardeo de promociones sobre asuntos que ya están en camino entonces de una vez abrimos y a cada litigante o a cada promovente solamente le recibimos 10 promociones con un protocolo de sana distancia y de atención en materias cautelares en materia penal a través del teléfono con firma electrónica tenemos instalamos unos teléfonos que tienen la posibilidad de grabar toda la llamada y entonces el juez que está de guardia puede autorizar una medida cautelar por teléfono y con la firma electrónica respectiva la línea abierta de whatsapp las guardias para asesoría del instituto de la defensoría pública igual de especialización judicial las sesiones por videoconferencia del pleno y de las salas la sanitización de edificios y medidas sanitarias acordes a las autoridades federales como señala la autoridad federal y estatal y por último la protección del personal con situaciones de vulnerabilidad por el COVID-19 muchas gracias muchas gracias magistrado Mary gracias también por recordarnos que además de estas cosas esos ajustes específicos que hemos tenido que hacer todavía nos queda el pendiente de incorporar completamente la perspectiva de género en las sentencias que se emiten en cómo se hace el trabajo jurisdiccional bueno vamos a cerrar aquí la parte de conversación y vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas quiero aprovechar a agradecer todas las preguntas que nos han llegado son muchísimas felicidades hemos logrado generar un gran interés por esta conversación vamos a vamos a tratar de hacer un resumen de preguntas dado que ya estamos prácticamente al límite del tiempo que nos propusimos lo que propongo es voy a leer todas las preguntas para cada uno de nuestros participantes y les pido que en una intervención de unos tres minutos nos den sus respuestas entonces doctora García para usted tengo las siguientes preguntas dice en otros países han comenzado a instalar políticas de violencia en la que las medidas están enfocadas en los victimarios y no en las víctimas es decir se separa a los hombres de sus familias en lugar de obligar a las mujeres y a sus hijos a buscar un refugio si nos puede decir si esto puede ser una alternativa real en nuestro país esta es una pregunta y la otra si es posible dictar órdenes de protección sin que haya necesidad de demanda o denunciar o solo pueden dictarse cuando hay un proceso penal o familiar de por medio estas les dejo estas dos preguntas voy a leer de una vez las preguntas que tenemos para el magistrado presidente del tribunal de Coahuila dice las llamadas que reciben en el tribunal de Coahuila son solo para asesoría o también las canalizan a otras instancias la otra pregunta es ¿qué medidas se han tomado para implementar y dar acceso a las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia? también piden si puede un poquitito más profundizar en el buzón de depósito de demandas que les parece a varias de las personas que nos están escuchando una iniciativa relevante que puede facilitar agilizar el acceso a este servicio para un buen buena parte de nuestra población para el presidente magistrado presidente del tribunal de Oaxaca el magistrado Pinacho les doy las preguntas que nos han llegado para usted ¿qué opina de la reducción del presupuesto de los poderes judiciales determinado por el poder legislativo a propuesta del ejecutivo como el caso de tribunal superior de Zacatecas que le acaban de disminuir un 7% de su presupuesto ante la situación presentada por la pandemia de COVID no sé si este es el caso también para Oaxaca la otra pregunta es ¿cuentan con protocolos o lineamientos para que los jueces hagan un monitoreo o den seguimiento a las órdenes de protección que dictan? y la última pregunta ¿qué puede hacerse si un custodio se niega a la videollamada para impedir la convivencia? por supuesto que si alguno de ustedes quiere decir o comentar algo de las preguntas que fueron dirigidas a sus contrapartes siéntanse en su libertad lo único que sí les pido si podemos mantenernos en el rango de tres minutos porque ya prácticamente estamos al límite del tiempo doctora García vamos a empezar con usted sus preguntas por favor qué interesantes preguntas y que en un momento dado nos obliga a comentar lo siguiente primero este somos el último eslabón en la impartición de justicia y como último eslabón diríamos a mí no me corresponde por ejemplo ver si van a atender primero al victimario o ver si se va a atender pero sí nos corresponde porque tenemos un compromiso con las leyes de acceso a una vida libre de violencia tanto la general como la estatal y también con las leyes de igualdad de género y las respuestas concretas es sí tendríamos que revisar de manera transversal cuál es esta colaboración que tendríamos que hacer como poder judicial para poder que se atendiera al victimario en este compromiso de ir fomentando este cambio cultural y recuerden palabras muy claras que es la igualdad sustantiva con respecto de las órdenes de protección se tienen que se pueden otorgar pero luego hay una una temporalidad para la tramitación de los juicios correspondientes para ello vuelvo otra vez a hablar de nuevas masculinidades ya que me hablaron de victimario y entonces tengo que aprovechar estos este último minuto que me corresponde para poder cuál es el compromiso que debemos de asumir no sólo las asociaciones de la sociedad civil no sólo todas las demás instituciones los de tres niveles de gobierno sino también el sistema de impartición de justicia para poder fomentar este cambio hacia una igualdad sustantiva en donde también debemos de atender al victimario y es lo ideal sería que saliera el victimario y que la víctima como los niños y las niñas pudieran quedarse en casa tengo muy poquito tiempo para poder seguir haciendo todos estos comentarios pero sí insisto en que a pesar de ser el último eslabón en el sistema de impartición de justicia tenemos que asumir también nuestro compromiso para el cambio estructural que tenemos que fomentar y generar para la búsqueda de la igualdad sustantiva muchas gracias muchas gracias doctora por la respuesta también aprovecho para decir que en el mismo informe de protección judicial viene información sobre las órdenes de protección de hecho nos parece un gran mecanismo justo porque no es necesario que haya una demanda para que se puedan considerar como es el caso con las medidas de protección invitar a todas las personas que nos están siguiendo a revisarlo está en nuestra página la página de x justicia para las mujeres le doy la palabra le cedo la palabra magistrado presidente Pinacho para que nos dé la respuesta había una pregunta específica sobre los recortes en los presupuestos donde se espera más más de los poderes judiciales pero mientras tenemos menos presupuesto adelante por favor su opinión gracias muy amable yo quiero comentar de que una justicia real una justicia efectiva depende de una suficiencia presupuestaria la manera en que un poder puede subordinar y limitar a otro distinto es vía presupuesto si en un momento dado se reduce el presupuesto que tiene asignado un poder judicial del estado se están generando las condiciones para hacer nugatoria la independencia de un poder judicial si esto está ocurriendo con el estado de Zacatecas yo diría que es inconstitucional porque el poder el presupuesto de un poder judicial de ninguna manera tomando en cuenta la naturaleza de los derechos que están en juego en un proceso judicial de ninguna manera puede ser reducido en el caso de Oaxaca no se ha dado una situación de ese tipo pero también tengo que reconocer que el presupuesto que se le asigna para un ejercicio muchas veces no resulta suficiente es un presupuesto que se acaba en el mes de octubre en el mes de noviembre y entonces hay que acudir al titular del poder ejecutivo para lograr ampliaciones yo considero que estas prácticas deben terminarse porque se está condicionando la eficacia de uno de los poderes supremos del estado otra situación que me planteaban era lo relacionado con procedimientos de seguimiento de las órdenes de protección en el estado de Oaxaca debo reconocer con pena de que definitivamente no contamos con un sistema de ese tipo yo estoy asumiendo la presidencia o asumí la presidencia apenas en el mes de enero de este año pero uno de mis compromisos es precisamente fortalecer este este tipo de temas quiero comentar de que Oaxaca no disponía de una unidad de género y precisamente hace unos días creamos la unidad de género cuyo titular es la maestra Sheila Sánchez una experta en la materia y creo que con eso vamos a ir avanzando poco a poco estamos en un estudio de un protocolo de un protocolo para el seguimiento de las órdenes y medidas de protección y considero que en poco tiempo vamos a ver resultados en ese sentido creo que eso es lo que se me había planteado está perfecto muchísimas gracias magistrado Pinacho magistrado Meri le doy la palabra para las preguntas que le dirigieron a usted muchas gracias bueno efectivamente en el whatsapp en el tema de las llamadas se genera asesoría pero también se canalizan y lo hacemos de manera formal la canalización ante la autoridad respectiva o la unidad o la instancia respectiva en dado caso de que no seamos nosotros mismos dentro del poder judicial en el tema de medidas para acceso y protección bueno pues ya las venía comentando todo lo que he venido señalando en el ámbito penal en el ámbito familiar para protegerlas y estamos en coordinación con con el con las instancias del poder ejecutivo para poder brindar pues una protección este real y garantista a a quienes han sido a quienes tienen un problema de esta naturaleza el buzón de depósito de demandas pues bueno los invito a que de veras vean el video que tenemos en la página del del poder judicial del estado de Coahuila este es un video muy didáctico que ayuda a la presentación este no sé si la pregunta de fondo sea qué tantas demandas son en el ámbito familiar de estas yo supongo que deben de ser entre el 30 y el 40% de las demandas presentadas a través de este buzón que tengan que ver con un asunto de carácter familiar más o menos eso es lo que se presenta por ejemplo en las oficialías de partes de las ciudades de Saltillo en esta capital donde me encuentro o de La Laguna que más o menos tienen comportamientos similares en población y en cantidad de demandas un poco más Saltillo y en este sentido apenas estamos sistematizando toda la información de las demandas para poder ser radicadas en los juzgados quiero tocar rápidamente dos temas creo que en todos los estados tenemos un gran compromiso de darle seguimiento a las medidas impuestas a las medidas tenemos que darle seguimiento y tenemos que poner de acuerdo porque luego cuando se impone una medida no sabemos si se está cumpliendo o no que es un poco lo que abordaba la doctora García y en el tema de los presupuestos me parece que ahí el asunto es la irreductibilidad del presupuesto para los poderes judiciales de los estados y entonces en esa manera tengamos planes de corto, mediano y largo plazo para poder asumir compromisos muy claros en la utilización de los recursos públicos en el poder judicial toda vez que los poderes judiciales de los estados representamos también mucho de la estabilidad y la gobernabilidad de cada estado en el país muchas gracias Muchísimas gracias magistrado presidente bueno ya nos hemos hemos llegado al final de nuestro conversatorio quiero agradecer a cada uno de nuestros ponentes el día de hoy la doctora García el magistrado presidente Eduardo Pinacci el magistrado presidente Felipe Meri por esta conversación tan apremiante espero que hayamos contribuido a que haya más información sobre los servicios que está ofreciendo que están ofreciendo los poderes judiciales en estos momentos de crisis pero también espero que hayamos contribuido a generar una reflexión respecto del tipo de justicia que queremos como ir repensando como lo decían ustedes rediseñando el sistema de justicia que tenemos como tener una justicia que incorpora la perspectiva de género pero que también es transparente que es eficiente que es ágil y más importante ciudadana que llega a los ciudadanos a las ciudadanas que les hable a ellos y que estemos entendiendo conforme hemos ido conversando hemos estado recibiendo en X llamadas de otros poderes judiciales también interesados entonces quiero extender esa invitación que sea este diálogo el primero de muchos que sigamos con estas colaboraciones entre la ciudadanía y los poderes judiciales las autoridades finalmente lo que estamos buscando es lo mismo garantizar un mejor acceso a la justicia para todos los ciudadanos pero principalmente desde X trabajamos para todas las mujeres en toda su diversidad de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias también a todas las personas que se quedaron a lo largo de este conversatorio en las distintas plataformas un gran saludo a todos y que estén muy bien muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias 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 a usted gracias